El COVID-19 está en la calle. No lo lleves a tu casa. No hagas ni recibas visitas. No asistas a reuniones ni las propicies. Recuerda que el riesgo siempre está presente. Evita salir y cuando sea necesario, mantén siempre la distancia de 2 metros usando tapabocas. Lávate las manos con frecuencia y recuerda, el pico de contagios por coronavirus en Valledupar y el Cesar está previsto para este mes de salida en falso. Puede salir cara. Te puede costar la vida o la de tus seres queridos. No te confíes. El COVID-19 es una realidad. No lo lleves a casa. Gobernación del Cesar. Lo hacemos mejor. Esquinazó del sabor. Nuevo en Valledupar. Calle 3521 Esquina. Barrio San Martín. Pechugas. Carne asada. Chuleta. Lomito. Punta gorda. Salchipapas. Hamburguesas y perros caliente. Esquinazó del sabor. En la calle 3521. En toda la esquina. Barrio San Martín. ¿Qué tal amigos de Upar TV? Donde la verdad se dice y se ve. Nuevamente con ustedes. Esta semana le traemos temas importantes como siempre. Las cámaras Raúl Alfredo Marulanda. Yo soy Arnold Castillo Calderón. Y vamos a comenzar con un tema del vecino departamento del Magdalena. Les hablo de la tierra de Flores de María. Flores de María es recordada porque dos personajes de esa región hicieron en canto de la música vallenata. Guancho Polo Valencia y Alicia Adorada. Vamos a ver cómo están estos pueblos de abandonado. Los gobiernos anteriores nunca tuvieron nada que ver con ellos. Afortunadamente este gobierno sí está viendo por ellos. Nuestro amigo Ramón Soto estuvo allá y esto nos dijo. Un saludo desde el corregimiento de Flores de María. Corregimiento del municipio de Sabana de San Ángel en el departamento del Magdalena. Como dijo el poeta originario de esta tierra. Guancho Polo Valencia donde canta la chicharra. La tierra de la inmortal Alicia Adorada. Pero esta lamentablemente es la verdadera tierra del olvido. Y lo vamos a demostrar en este reportaje. Es más, una imagen vale más que mil palabras. Este es el lamentable estado en que se encuentra el centro de salud primario de este corregimiento. De Flores de María. Abandonado por las administraciones municipales, departamentales. Y el desprecio absoluto del gobierno nacional. Porque mientras en la ciudad de Santa Marta se condecoraba al anterior ministro de salud. Esto fue lo que dejó el estado de postración, de olvido, de indiferencia de esas administraciones departamentales. Pero hay un buen anuncio. Hay una esperanza de que se pueda mejorar o reconstruir totalmente este hospital. Así es, Ramón. En días pasados nos hemos reunido con la alcaldesa del municipio, la doctora Evis Mesa, para hacer mesas de trabajo. Ella tiene unos recursos que ella gestionó por parte de su administración para la inversión en salud. Y entre esas está la inversión y el mejoramiento de las condiciones o reestructuración de este puesto de salud de Flores de María. Hicimos una reunión también con el doctor Julio Salas en días pasados. Y estamos ahora próximamente en espera de que el señor gobernador, Carlos Caicedo, pues también hacer una mesa de trabajo con él. Ya que se tienen unos recursos disponibles para unificar tanto lo que la alcaldía ha gestionado como la gobernación. Para poder hacer la inversión en este puesto. Y no solamente en este puesto de salud, sino a nivel de otros puestos de salud del municipio de Sabanas de San Ángel. Es muy importante la noticia que hemos recibido hoy de la doctora Daisy Polo, gerente del hospital Sabanas de San Ángel. Estamos muy contentos por eso. Esperemos que esto sea un hecho que se nos haga realidad. Dios permita que este proyecto lo ejecuten muy pronto. Ya que estamos, miren, como lo están viendo, estamos sin puesto de salud. Bueno, para mí, mi nombre es Luzmila Gamarra. Para mí es un gran anhelo. Me lleno de satisfacción. Esa noticia que me han dado, que ha llegado la gerente actual del hospital de Sabanas de San Ángel, que van a reconstruir el puesto de salud. Ya que yo, antecedente, trabajaba con dificultades y que no tenía a dónde trabajar. Me daba nervios meterme con mis pacientes, pero me alegro mucho. Y vuelvo y repito, gracias a la doctora, a la comisión que vinieron. Y que para mí es una alegría porque quiero lo mejor para mi comunidad. El triste panorama que tienen los pueblos del departamento del Magdalena. Desde Flores de María, como dijo el poeta, donde canta la chicharra, la verdadera tierra del olvido. Un informe especial con Ramón Alberto Soto. El COVID-19 está en la calle. No lo lleves a tu casa. No hagas ni recibas visitas. No asistas a reuniones ni las propicies. Recuerda que el riesgo siempre está presente. Evita salir y cuando sea necesario, mantén siempre en la distancia de 2 metros usando tapabocas. Lávate las manos con frecuencia. Y recuerda, el pico de contagios por coronavirus en Valledupar y el Cesar está previsto para este mes de septiembre. Una salida en falso puede salir cara. Te puede costar la vida o la de tus seres queridos. No te confíes. El COVID-19 es una realidad. No lo lleves a casa. Gobernación del Cesar. Lo hacemos mejor. Esquinazo del Sabor, nuevo en Valledupar, calle 3521, esquina, barrio San Martín, pechugas, carne asada, chuleta, lomito, punta gorda, salchipapas, hamburguesas y perros caliente. Esquinazo del Sabor, en la calle 3521, en toda la esquina, barrio San Martín. Muy a pesar de que Valledupar es una ciudad de más de 500 años, la tenencia de la tierra aquí aún se pelea. Y es el problema que tienen más de 100 habitantes del norte de Valledupar. Los terrenos que colindan con Confasesar, altos de Confasesar. Allí hay un tira y agarra, un tira y jala, que no es de acabar. Como les dije, más de 100 personas propietarias con papel en mano. Hoy aparecen que estos lotes no son de ellos. ¿Cómo así? Hablamos con este personal, con su representante y esto fue lo que obtuvimos. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, lo encontramos aquí esperando una diligencia judicial que piensa llevar a cabo ahora en unos minutos en unos lotes que legalmente no son de la fundación o de propiedad del señor a quien le van a hacer el lanzamiento. Como es conocido, los lotes ya pertenecen a terceros y esos terceros en ningún momento fueron tenidos en cuenta en el proceso. Por lo tanto, aquí de lejos se ve que hay un mal manejo en la situación jurídica. Esperamos pues que los señores que vienen a hacer el levantamiento nos tengan una buena explicación y que digan cómo es que vamos a solucionar el problema porque no estamos dispuestos a dejar que nos agredan nuestros intereses. Ya que los compramos con muchos sacrificios. Aquí hay personas que se liquidaron, personas que prestaron para tener un lote donde construir su casa y ahora es posible que se queden con las manos vacías según el fallo que acaban de tener de la corte o no sé de qué juzgado. Bueno, nos encontramos hoy aquí en los lotes de Watson que nos hizo una venta. Yo compré hace en el 2007 y le quiero decir una cosa aquí. El juez que se haya atrevido a hacer esta diligencia está cometiendo prevaricato y lo vamos a demandar porque aquí no hay legitimación de causa ni por activa ni por pasiva. El único documento en Colombia que lo declara usted propietario de un inmueble es el registro de instrumentos públicos. Y aquí lo tenemos, todo lo trajimos. Aquí está toda la tradición de estos lotes. Esto era de unos morales lascanos que se le vendieron a Watson, después se arrepintieron, lo demandaron, se lo quitaron, lo embargaron. Un juez les devolvió el lote. O sea que esto ya es una cosa juzgada. Yo no sé por qué están haciéndolo otra vez. Aquí hay un prevaricato claramente y sobre todo no hay legitimación ni activa ni pasiva porque las canas morales ya no tienen nada que ver con estos lotes. Y el señor Watson ya le vendió a otro. Nosotros somos los que compramos esto. Aquí no hay legitimación por activa ni por pasiva. El juez que se meta aquí está prevaricando y lo vamos a demandar. Mi nombre es Luis Fernando Araque. Soy propietario de un lote de antes la antigua fundación Francisco Watson. Estamos aquí porque la empresa lascanos morales que está acostumbrada a vender lotes y después a retomarlo ahora pretende despojarnos de lo que nosotros compramos de buena fe y donde una juez desconociendo a nosotros como compradores de buena fe le dio la orden de entrega nuevamente de los lotes. Como siempre han hecho que siempre se prevalece el capitalismo y la plata y la burocracia aquí ante los derechos que tenemos nosotros los ciudadanos y compradores de buena fe. Aquí están retomando esto donde ella ni siquiera se tomó el trabajo de venir sino que siempre delegan a otra persona, siempre escondiendo la cara después que hacen sus sinvergüenzuras allá en las altas cortes. Entonces les agradezco a todo el pueblo cesarese que esté enterado de esto. Nosotros los compradores de buena fe no pretendemos ceder ni un paso a esta situación porque no vamos a entregar los lotes que son nuestros y fueron comprados desde el 2011. Mi nombre es Omar Vargas, somos propietarios acá de estos terrenos los cuales fueron comprados al señor Jimmy Watson que a su vez le compró a la sociedad Las Cano Morales. Ellos tuvieron una disputa jurídica para hacerse propietarios de los dueños pero ellos, los Las Cano Morales, autorizaron a Jimmy Watson para que nos vendieran los terrenos. Los compramos legalmente, tenemos escritura de posesión, tenemos construcciones como las pueden observar acá. Asimismo, nuestros predios están inscritos en registro de instrumentos públicos porque somos compradores y los jueces nos han afectado porque hoy vinieron a practicar una diligencia porque supuestamente no somos propietarios pero estamos demostrando hoy que somos propietarios esperamos que se haga justicia hoy porque incitamos al alcalde a que no se preste para estas situaciones de despobos de tierra que son legalmente compradas por nosotros. Muchas gracias. Esquinazo del sabor, nuevo en Valledupar calle 3521 esquina barrio San Martín pechugas, carne asada chuleta, lomito punta gorda salchipapas, hamburguesas y perros caliente Esquinazo del sabor en la calle 3521 en toda la esquina barrio San Martín El COVID-19 está en la calle no lo lleves a tu casa no hagas ni recibas visitas no asistas a reuniones ni las propicias recuerda que el riesgo siempre está presente evita salir y cuando sea necesario mantén siempre en la distancia de 2 metros usando tapabocas lávate las manos con frecuencia y recuerda una salida en falso puede salir cara te puede costar la vida o la de tus seres queridos no te confíes el COVID-19 es una realidad no lo lleves a casa gobernación del Cesar lo hacemos mejor desde hace varios meses se desarrolla en la ciudad de Valleupar un seminario sobre diálogos y liderazgo social este seminario o mejor este diplomado es dirigido por el Instituto Holandés para la participación democrática multipartidista me encuentro con Camilo Rojas uno de los coordinadores de este evento a quien le agradecemos por su gentileza y que nos cuente en qué consisten estos diplomados y qué buscan primero que todo muchas gracias por la invitación estamos con el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria convocando una serie de diálogos a nivel nacional que tienen dos grandes objetivos en primer lugar que permitamos espacios donde personas improbables se puedan sentar a dialogar estamos hablando fundamentalmente del diálogo entre tres grandes grupos de actores funcionarios de personerías de alcaldías de gobernaciones por otro lado liderazgos sociales políticos y comunales que van desde la presidenta de un partido político importante hasta el presidente de una junta de acción comunal en una vereda y por otro lado estamos invitando medios de comunicación en estos diálogos pasamos al siguiente nivel y es entender cuáles son los problemas prioritarios que aquejan a las comunidades en diferentes municipios del departamento y que se puedan construir soluciones conjuntas esta es la clave de esta invitación más allá de que nos sentemos a discutir los problemas del territorio es como construimos soluciones colaborativas entre los actores que históricamente han tenido tensiones ¿qué se busca con estos talleres con estos diplomados? bueno tenemos dos grandes objetivos en primer lugar que haya un fortalecimiento conceptual sobre los problemas fundamentales de la democracia del siglo XXI en la escuela estamos trabajando en torno a liderazgos adaptativos resolución de conflictos gobierno abierto democracia deliberativa y además en policy making construcción de política pública colaborativa entonces en esta primera etapa hay un fortalecimiento conceptual con docentes de muy alta calidad de diferentes partes del país que permiten que los estudiantes fortalezcan su conocimiento en estos diferentes temas y el segundo objetivo es que tras la terminación de la escuela vamos a tener el desarrollo de las iniciativas territoriales de diálogo que es esto son espacios donde se convocan tomadores de decisiones del departamento a que con la identificación que se hizo de los problemas fundamentales del territorio se puedan construir soluciones colaborativas no que es simplemente como un espacio de diálogo sobre temas relevantes sino que se pueda transformar en soluciones efectivas para los problemas que está atravesando el departamento al culminar este diplomado se hace un seguimiento por parte del instituto holandés a las personas que participaron hay un ejercicio muy riguroso de selección de las personas tenemos liderazgos de muy alto nivel de los municipios de Pailitas San Alberto Chiriguana Curumani de La Paz de Valledupar y lo que hacemos es un seguimiento constante sobre cuáles son las diferentes acciones de réplica de lo aprendido que se está haciendo en los diferentes municipios pero además teniendo en cuenta que se vienen las iniciativas territoriales de diálogo nos permite generar un espacio no solo de formación de cinco meses que suele ocurrir sino que tenemos en la práctica un espacio de diálogo territorial de más o menos dos años y ahí es como hacemos ese seguimiento que no quede simplemente en espacios de formación sino que se puede hacer un desarrollo de lo que se ha aprendido para la solución de problemas en el territorio Estos talleres que se vienen desarrollando en todo el territorio nacional en diferentes regiones ¿cómo se financian? ¿quién los financia? La Escuela de Diálogo Innovación y Liderazgo es una iniciativa que ha construido el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria el NIM y se ha desarrollado a través de la construcción de metodologías innovadoras para la identificación de problemas y construcción de soluciones territoriales en particular para esta escuela que estamos desarrollando en los departamentos de Córdoba Cesar y La Guajira hay una financiación directa por parte de la Unión Europea su instrumento de derechos humanos que tiene por objetivo fortalecer todos estos ejercicios de diálogo territorial adicionalmente tenemos el apoyo de la misión de observación electoral de la MOE y de el programa de desarrollo y paz del Cesar quienes también están desarrollando de manera colaborativa con el Instituto Holandés esta importante acción de las escuelas y de las iniciativas en el departamento de Cesar y de La Guajira me encuentro con la doctora Natalia Albañil quien es politóloga de la Universidad Javeriana y especialista en políticas públicas y nos viene a hablar sobre lo que se trata en este taller en este diplomado que está dictando el Instituto Holandés para la participación democrática multipartidista doctora gracias por aceptar esta invitación y cuéntenos cuál es ese mensaje que se le lleva a los líderes que están participando en este diplomado hola Darwin cómo estás buenos días bueno el módulo que estamos viendo este fin de semana es el módulo de gobierno abierto e innovación pública es un módulo supremamente importante porque busca darle a todos los líderes a todos quienes están participando en este fin de semana herramientas de gobierno abierto de transparencia de anticorrupción de participación ciudadana para que puedan trabajar problemáticas comunes en sus territorios y poder involucrar mucho más al ciudadano para que estas políticas públicas estas soluciones salgan de la misma ciudadanía y no solamente de los técnicos desde un escritorio como digamos que exponente o participante en la docencia de este taller de todo lo que usted ha recorrido en el país porque ha participado en varias escuelas ¿qué experiencia le deja con respecto a los participantes de todas las regiones del país? bueno es supremamente bonito y motivador ver la cantidad de líderes y lideresas de todas las edades de todas las comunidades grupos vulnerables que están participando de estas sesiones así como de todo el espectro político aquí no solamente estamos trabajando con derecha o izquierda estamos trabajando con gente que es afina partidos políticos que está por fuera de ellos que permite generar un diálogo hacer mapas de empatía conocer los diferentes puntos de vista y los sentimientos frente a problemáticas que absolutamente todos nos tocan entonces la invitación es a que participen cada vez que se abran estos espacios que se postulen a estar acá sentados a aprender a llegar a las sesiones a compartir sus experiencias porque a partir de ahí es que todos aprendemos y podemos retroalimentar y generar soluciones viables a propósito de esa especialidad de politóloga ¿cómo ve usted desde su perspectiva desde su óptica esa polarización que se vive en el país y que también se refleja entre las personas que participan en estos diplomados? wow qué pregunta tan quisiera tener la solución porque creo que el tema de la polarización es algo que nos ha venido afectando desde los últimos años con el proceso de paz se agudizó un poco más pero lo que buscan estos espacios es justamente eso trabajar sobre esta polarización es absolutamente normal y respetuoso que todos partamos de puntos de vista diferentes porque a todos nos tocan los problemas de manera diferente pero lo que se busca en estas escuelas justamente liderazgo es generar ese diálogo ese diálogo entre diferentes que es tan rico y tan provechoso entonces la solución a partir de acá es ser respetuoso con lo que los otros piensan ser corresponsables frente a nuestra participación con las instituciones públicas y comenzar a creer en ellas a creer en todos esos mecanismos existentes que la percepción siempre es de manera negativa pero estos espacios nos permiten identificar que si se están haciendo cosas en el país y que nosotros debemos ser parte de esa solución para ser parte de la solución debemos conocer todo lo que es la democracia nuestros derechos nuestros deberes en ese sentido ¿cómo ve usted a los ciudadanos cómo ve a las personas que participan en estos talleres en ese sentido? Bueno las personas que participan acá son líderes en sus comunidades tienen temas a los cuales les han venido trabajando en muchos casos se ha visto también afectado por temas de seguridad no debemos desconocer esta situación grave de derechos humanos que tenemos en el país pero creo que estos espacios justamente le apuntan a eso a que tengamos sentados instituciones acá a que tengamos sentadas organizaciones de la sociedad civil organizaciones internacionales y podamos identificar soluciones ella es la doctora Natalia Albañil quien es politóloga de la Universidad Javeriana y que es uno de los expositores en este diplomado de liderazgo social organizado por el Instituto Holandés para la participación democrática multipartidista Holmar Carreño uno de los participantes de estos talleres que se vienen realizando por parte del Instituto Holandés para la participación democrática multipartidista Holmar gracias por aceptar esta invitación cuéntenos cómo ha sido esta experiencia en este diplomado bueno la verdad es que ha sido muy gratificante y de una u otra manera le agradezco al NIMS por la oportunidad que me da de poder participar de este tipo de espacios tan maravillosos espacios enriquecedores que nos permite aprender pero que también nos permite mostrar nuestros puntos de vista de ciertas situaciones y que las demás personas puedan aprender de nosotros también aquí hemos visto representantes de la comunidad de diferentes sectores de diferentes zonas del departamento del Cesar pero también de esa diversidad que es nuestro país y que es nuestro departamento cómo valora usted esta inclusión que se está dando en cuanto a la participación de la Colombia diversa ok fue una excelente labor del NIMS poder incluir una población totalmente diversa aquí hablamos de diversidad de género hablamos de diversidad por edades porque también debemos entender que hay personas muy mayores como también habemos personas muy jóvenes como yo en este espacio entonces el tema de la inclusión es súper importante porque venimos trabajando para la inclusión porque la inclusión no se trabaja solamente de palabras sino también desde los hechos hasta lo que se ha transcurrido de este diplomado que es lo que más le ha gustado que es lo que más ha podido aprender pues las temáticas abordadas y la manera en la que la aborda cada uno de los docentes porque hemos visto una diversidad de pronto de metodologías utilizadas por parte de los tutores para poder abordar cada una de estas temáticas y hacer que los procesos de aprendizaje de nosotros como estudiantes en este caso pues sea mucho más fácil Carlos Javier Agudelo coordinador de la mesa de víctimas del municipio de Agustín Codazzi y que también participa de este diplomado que realiza el instituto holandés Carlos Javier ¿cómo le ha parecido el diplomado? Bueno primero que todo darle las gracias por esta oportunidad y a estos canales estos periodistas de nuestra región esto ha sido algo que va a impactar en nuestros territorios porque llevar conocimientos de la participación ciudadana y la democracia nos ayuda a construir un mejor país y unos mejores municipios veredas en nuestro territorio En cuanto a las víctimas que usted representa ¿qué significa este espacio y toda la formación que se está recibiendo aquí? Primero que todo nos da herramientas para nosotros poder hacer incidencia en la participación ciudadana dentro de nuestros territorios llevar este conocimiento y enfrentar a los secretarios de gobierno y a los alcaldes que no conocen la dimensión de las víctimas del conflicto armado y la política pública que eso hace injerencia en un territorio que tiene más de 28 mil víctimas como Codazzi y el departamento del Cesar que tiene alrededor del 30% de su población inscrita en el registro Como líder de las víctimas y en ese liderazgo que usted viene ejerciendo ¿qué le ha aportado hasta ahora este diplomado? El diplomado conocimiento y el conocimiento es poder de aquí me voy más empoderado para poder hacerle seguimiento a una rendición de cuenta que son unos shows que hacen los alcaldes hoy en día nosotros ya llevamos un conocimiento de cómo se hace cuáles son los términos en que deben hacerse y quiénes son los que deben participar para que haya una verdadera rendición de cuenta y saber qué se hizo no qué se va a hacer porque es lo que hacen en las rendiciones de cuenta en los territorios Esa es pues la opinión de los participantes de este diplomado en liderazgo y diálogos que organiza el Instituto Holandés para la participación democrática multipartidista María Luisa Ubalquer otra de las participantes de este diplomado que desarrolla el Instituto Holandés aquí en Valledupar ella es líder de las mujeres que hacen parte de los miembros de la Policía Nacional María Luisa su experiencia en este diplomado Bueno la verdad es que me ha parecido algo muy maravilloso una enseñanza muy buena sobre todo lo que tiene que ver con liderazgo si me entiende ya que pues los líderes hoy en día somos unas personas que por el solo hecho de decir lo que sentimos y las cosas como son hemos sido muy amenazados somos amenazados prácticamente y cada día vemos más líderes asesinados y en el caso de la población que usted representa y que hace parte de una institución como la Policía Nacional que ha podido encontrar en este diplomado y que le aporte a ese trabajo que usted viene desarrollando bueno pues una de las cosas muy importantes que he visto aquí que he aprendido que he aprendido a tener mucho conocimiento sobre lo que es sobre el liderazgo las cosas que se debe decir y se debe aportar pues algo que de pronto me ha impactado mucho me ha impactado mucho es sobre lo sobre la protección de los líderes si me entiende son cosas que también se pueden llevar a la fundación para que uno pueda replicar todo lo que está aprendiendo acá el COVID-19 está en la calle no lo lleves a tu casa no hagas ni recibas visitas no asistas a reuniones ni las propicias recuerda que el riesgo siempre está presente evita salir y cuando sea necesario mantén siempre en la distancia de dos metros usando tapabocas lávate las manos con frecuencia y recuerda una salida en falso puede salir cara te puede costar la vida o la de tus seres queridos no te confíes el COVID-19 es una realidad no lo lleves a casa gobernación del cesar lo hacemos mejor esquinazo del sabor nuevo en Valledupar calle 3521 esquina barrio San Martín pechugas carne asada chuleta lomito punta gorda salchipapas hamburguesas y perros caliente esquinazo del sabor en la calle 3521 en toda la esquina barrio San Martín llegamos a la parte final de Uparte B donde la verdad se dice y se ve cámaras de Raúl Alfredo Marulanda yo soy Arnold Castillo Calderón locutor periodista y presentador ustedes lo más importante un consejo cuídese no deje de usar tapaboca no esté aglomerado no busque reuniones no lleve el COVID a su casa vayan con Dios que nosotros también vamos con él